Música Bueno, resulta que siempre pegaba el ciclismo, como les dije Vieron, llegó la gente de Montevideo por rutas de América Antes se llamaba, no me acuerdo, perdónenme, pero no me acuerdo Rutas de América Me empezaron a conversar con la gente acá y bueno, lógicamente de la radio me llamaron a mí Para asesorar a los baeros o asesorar en el sentido de lo que podía hacerse en el cerro largo Y ya había hecho de cronometrita Quermelo más de una vez Y yo no recuerdo quién fue el amigo que le dijo Dice, además es cronometrita Le digo, atrevido, porque la verdad es que es cronometrita Bueno, y mil novecientos setenta y sesenta y sesenta y nueve, sesenta Recuerdo bien esas rutas de América Fue la primera que me invitaron y fui oficialmente de cronometrita Porque se acerca, y perdón que me ha salido un poco el tema, pero creo que me vale la pena Se acerca un señor y me dice, señor, ¿no me llevaría en su coche? Y yo digo, sí, yo tengo un lugar ahí, vamos, cómo no Víctor Hugo Morales En sus comienzos Entonces, eso no me olvide, no me puedo olvidar, ¿no? Y bueno, fue el de sesenta y ocho, sesenta y nueve veces Y de ahí continué Y parece que anduve, porque carrera grande que había, carrera que había Hice la vuelta en Uruguay, hice rutas de América Hice de Argentina, Montevideo, rutas de América Eso sí, me discrepé mucho con el que tenía la bandera Porque me dice, usted dígame cuando tengo que largar Y yo le digo, señor presidente, yo estoy con los dos cronómetros listos Usted cuando quiera baja la bandera Juan Domingo Perón Bueno, todavía queda de una parte, la última Con Elías Lito Gómez, aquí en Tiempo de Deportes La vamos a compartir después de otras actividades que tenemos aquí junto a Paola París Sí, porque pasamos a la selección mayor Que, bueno, ya está por allí confirmada la incorporación de Leo Rojas como preparador físico Sí, sabés que ayer decíamos un poco en broma, ¿no? Está Luis Suárez en la selección Luis Suárez es el preparador físico de Fraile Muerto Es un chico que está por terminar los estudios para poder recibirse justamente De profesor de Educación Física Estuvo acompañando a Marcelo Echero González, el técnico de Fraile Muerto Bueno, y ahora estuvo en la jornada de ayer con Tato Neves, quien lo llamó y lo acompañó Y hoy martes allí sí se fue hasta el complejo de Sauce Leonardo Rojas, un gran profesional La verdad que sí Porque lo demostró estando en Cerro Largo Football Club Tal cual Lo demostró en el Tanque Sisley Lo demostró en Boca Juniors y lo va a demostrar en la selección también de Cerro Largo La verdad que sí, una linda incorporación Está bueno que esto está marcando realmente una diferencia con otros años O sea, se está apostando profesionalmente a la selección de Cerro Largo Hablábamos hoy con algún integrante de la selección También lo otro, el año pasado se comenzó allí en Lodevilla Que no estaban bien las condiciones por el tema de que había llovido No estaba bien el campo de juego Fíjate vos cómo están las instalaciones del complejo de Sauce Aplaudir a la gente de Sauce Precioso, realmente Porque le presta, o no sé si le cobrará seguramente Pero quiero decir Están las órdenes para que Exactamente, el Cerro Largo Football Club hasta que jugó ahora Practicaba allí Juegan las formativas Juega también ahora, está practicando la selección de Cerro Largo Y seguramente lo va a hacer la juvenil Es digno de destacar al complejo de Sauce Con 24 de los 27 jugadores del plantel Inició los entrenamientos la selección mayor No estuvieron el primer día, como estábamos hablando Con autorización del cuerpo técnico Rubén González Jorge Viana y Martín Lies Bueno, y hablando Así como hablamos de esta incorporación de Leo Rojas Tenemos que decir también de la baja de Jorge Viana Exacto El defensa de conventos Que finalmente no va a estar Hablábamos también con el técnico hace un rato En el informativo Y nos decía que por ahora se mantiene El único que no ha llegado a completar el plantel ahora Es Martín Díez Ajá Él estaba lesionado Exacto, estaba lesionado Estaba jugando en el Ituzangó de Maldonado Pero pertenece a Boca Juniors Claro Y el año pasado cuando Cero Largo consigue El campeonato del Este en Maldonado Que era uno de los integrantes de la selección Que vuelve llamado por justamente el técnico Tato Neves Allí está trabajando el preparador físico Leonardo Rojas Y yo me hago otra imaginación Sí Rino Lucas Es decir en el momento que llegaba también el presidente Daniel Torres Me imagino lo siguiente Lo conoce y mucho a Rino Lucas Leo Entonces seguramente va a ser un trabajo especial con él Sí ¿No? Porque Rino Este Dice No estoy para jugar en el profesionalismo Pero para esto Yo le decía al Diego Rino Cuando enfrenten a otras selecciones y digan Bueno juega Rino Es otra cosa Mirá yo recuerdo Inclusive lo hablábamos algunas veces con Rino Este Cuando Rino estaba en la selección Este Que en aquel momento no estaba jugando en el Cerro Largo Este Y tuvimos una charla de esas de partido Del momento Con Luis Romero Y yo le pregunté en ese momento ¿Por qué Rino no está jugando en el Cerro Largo Fútbol? Recuerdo cuando en aquel momento Este El Lucho Romero estaba Y formó parte también del Cerro Largo Claro Ahí está Y lo recuerdo bien En aquellos comienzos De lo que fue el Cerro Largo también Entonces digo Es como volver a su primer amor Rino ¿No? Bien Nos decía hoy también Fuera de la nota Que hay un buen plantel Sí De mitad de cancha La verdad que sí En la defensa también Pero bueno Habrá que disputar Los puestos Y yo le decía Un poco en broma Un poco en serio De que claro Pero viéndolo a él Muchos se van a basar en su experiencia Seguramente Pero también van a tratar de jugar Y hacer de buena manera Para tratar de conseguir un lugar En el equipo Queriendo un poco hacer historia Con la selección departamental Tal cual La verdad que nos alegra mucho Que haya vuelto al fútbol Porque me parece que este tipo de jugadores No puede alejarse así nomás del fútbol ¿No? Tienen que quedarse por ahí cerquita Y si se puede jugándolo Porque bueno Son jugadores de fútbol ¿No? Pero aparte no se pierde El futbolista no pierde las ganas No No Para nada Hay ejemplos En Tacuarembó nomás Este muchacho que tiene 41 años Y que sigue jugando Para mí no existe eso De la caducidad del jugador Eso es solamente En la mente de cada uno Que está Bueno Allí era el momento de la práctica En la jornada de hoy En el complejo de Sauce Un cerro largo Que va a practicar mañana Otra cosa que nos decían Se va a poder practicar Ofreció Melo Wanderers Su estadio Boca El complejo de Sauce Es decir Se está trabajando diferente Al año pasado Es lo que te digo Con otras dificultades Sí Diferentes a lo que pasaba El año pasado Sí Pero de mejor manera En los escenarios Eso se le está dando Carta abierta Aparentemente para el placer Es lo que decía Anteriormente Que como que Se está apostando Profesionalmente Más Y eso está muy bueno Realmente para Justamente Dar el valor Que debe de tener Claro Mañana Cuatro y media A las cuatro Para cuatro y media Van a practicar En el complejo Osmar Huguet De Boca El día jueves También a las cuatro A las cinco de la tarde En el complejo de Boca El día viernes Seguramente en el Salesiano Van a practicar Y el día sábado Los va a hacer madrugar En cuerpo técnico A las seis o siete De la mañana Se tendrán que levantar Un poquito antes ¿No? Sí Para comenzar los trabajos Bueno Vamos a ir a Conocer ahora sí La nómina definitiva Cuando hacíamos el trabajo Con En la edición Con Federico Rodríguez Lo colocábamos también A Jorge Viana Como decíamos No va a estar Eso se supo En la jornada Así que De todos los que están Bórrelo a Jorge Viana Vamos a ver el cantel De la selección mayor Goleros Sergio González De Melo Wanderers Germán Núñez De Nacional Y Ulises Varela De Universal Defensas Víctor Camacho De Nacional Matías Sosa De Melo Wanderers Bruno Olivera De Nacional Isaac Gerendiaín De Boca Juniors Gabriel Sarabia De Melo Wanderers Bruno Moura De Nacional Pablo Viana De Boca Juniors Y Diego de los Santos De Conventos Volantes Luciano Machado De Nacional Jorge Viana De Conventos Damiana Costa De Universal Oscar Silva Y Taina Freitas De Melo Wanderers Gianfranco Rodríguez Y Claudio Leone De Boca Juniors Claudio Viera De Nacional Y Rubén González De Melo Wanderers Delanteros Guillermo Vila De Nacional Valentín Martins E Ignacio Cáceres De Boca Juniors Juan Silvera De Melo Wanderers Pablo Silvera De Boca Juniors Rino Lucas De Universal Y Martín Díez De Ituzengo De Maldonado Jugador de Boca Juniors Bueno, hablábamos de referentes Con Paola Es el caso De Defensa de Melo Wanderers Matías Sosa Que vuelve a la Selección Y que, bueno, seguramente Sí va a ser uno de los destacados En la línea final De este planteo Muy bien, seguimos entonces Para compartir Lo que tenemos Para ustedes De nuevo Jorge Neve confió nuevamente En mí Principalmente Y en un grupo De jugadores De buen fútbol Buenas personas Y bueno Y ahí Haciendo el grupo Hermoso Que tiene que concretarse Para poder sacar Esto adelante Un equipo con experiencia ¿No? Si bien tiene juveniles Este, pero tiene Es un equipo matizado Sí, exactamente Como vos lo decís Matizado ¿Viste? Tenemos un poquito De todo Y eso es Es lo ideal Para estos campeonatos Largos que se vienen Que es un campeonato nacional Este, para llegar a ese objetivo Necesitamos de eso Bueno, ¿y cómo se prepara el físico? Porque ustedes vienen De un campeonato de la Copa Con Melo Wanderers Después del campeonato Ciudad de Melo Ahora enganchan Con la Selección El físico A veces este Pide un poco de descanso ¿No? Sí, este El cuerpo pide descanso Pero por suerte Este Venimos de la Copa del País Con Melo Wanderers Este Y está ahí Al campeonato Ciudad de Melo A Melo Wanderers Este año no fue mal Y está ahí Tuvimos estas dos semanitas Que ahí fue el descanso Que nosotros Y algunos jugadores De otro club Tuvimos ese descanso Y entonces ahora A 100% Para lograr ahora Con la Zulu Blanca Una remetida ¿No? Porque el año pasado Conseguí en el campeonato del Este Y lamentablemente No pudieron seguir Este Para definir la Copa De Selecciones del Interior Este Seguramente Sea la meta Ojalá que Esta sea la La oportunidad que tengamos Este Principalmente Yo y Rino Luca Somos los mayores Del grupo Este Y bueno Este es el año Para concretar Esa Copa tan difícil Que hace años Que Cerro Largo No la logra ganar ¿No? Bueno Y una serie Que seguramente Va a ser con Río Branco Cerro Chato 33 Que ya se conocen ¿No? Si Conocemos Este Somos todos cuadros Acá somos La primera fase Siempre le dije Que es la más difícil Después viene Después viene otro fútbol Son otros partidos Totalmente distinto Este Ahí Cerro Largo Se aplica mejor Pero esta fase Es la más brava Con Río Branco 33 Cerro Chato Este Pero lograr Clasificar En esa fase Este Después Ahí es donde se ve Cerro Largo Realmente lo que es Y a donde Pretende llegar Matías Sosa Que va a estar allí En el plantel De Cerro Largo Y hablábamos De Rino Lucas Que Después de su pasaje Como técnico En Universal Y también Algún momento De jugar ¿No? Se sacó las ganas Se sacó las ganas Y bueno Y ahora Retorna A pegar la vuelta A la selección La verdad que Es una linda incorporación Y una linda noticia Vamos a ver entonces La palabra de Rino Lucas Yo como le dije A ellos ayer Que justo el dato Me dio para hablar El tema es que Cuando uno O sea Venía jugando Capaz que llegaba A esta época Y más o menos Tenías casi Tu lugar asegurado Hoy uno arranca Atrás de ellos Ellos ya hace años Que vienen cuando La mayoría de ellos A este nivel En selecciones Uno de ellos Era capitán Hasta que fue Al Cerro Largo Hace seis meses Que no toco una pelota O sea que Saca mentanjas Siempre les digo Que nunca jugué Donde estuve Por padrino Siempre jugué Por mis condiciones O sea que Y esta no va a ser la excepción Trataré de ponerme en forma Y después que traete en forma Pelearé un lugar Un plantel Muy competitivo En todas las líneas Principalmente En la mitad de la cancha Lo que vi Muy buenos jugadores Lo que hablé Con el Tato No en la práctica Sino por teléfono Que también Le había gustado Que fueran dos o tres jugadores Que por temas Que todos saben No llegaron a la selección Pero bueno Igual se armó Un buen grupo Y evidentemente Tendrán que venir Partidos amistosos ¿No? Con otros departamentos Con otras selecciones Sí, siempre la prueba Esa tiene que estar O sea Para ver Dónde estás parado Por lo que él dijo ayer Creo que Dos o tres partidos pidió O sea que Los partidos estarán Y No va a ser fácil Creo que Todos los años Son diferentes Las selecciones Se arman Casi todos los años Con diferentes técnicos Los jugadores No son los mismos O sea que Va a ser difícil Siempre Me imagino Que los que estaban El año pasado Van a querer llegar Más lejos De los que llegaron Yo soy uno De los que Me gusta Ojalá que pudiera llegar A ser campeón Porque uno de los títulos Que quiero tener No solo Te decía hoy Del tema de los jugadores Tus compañeros Pero las otras selecciones Cuando digan Juega cero largo Pero va a estar En el equipo Rino Lucas Que no es un desconocido Sí Pero no es el mismo Rino Lucas Creo que Si fuera Hace unos años atrás Podría ser eso No, yo creo que ya Lo que va quedando Más Más pesado Es el nombre El resto ya Ya está quedando viejito Pero bueno Capaz que Alguna cosa queda Como en los otros tiempos Pero la mayoría no Creo que la potencia La velocidad Ya no es la misma Bueno Rino Que va a estar Entonces Siendo Parte de esta selección En la edición 14 Del campeonato De selecciones Que justamente comienza El 14 de enero Del año 2017 Bueno Volveremos a verla 14 entonces Jugando en la selección Con Rino Lucas Nos vamos a la pausa Y volvemos Con la tercera parte De este mano a mano Con Dito Gómez Y volvemos a verla Y volvemos a verla